Ya estamos grabando la clase hoy día para que quede como referencia y ustedes la pueden consultar después. Entonces, vamos a partir con la lista porque los alumnos que llegan a la hora tienen que quedar presentes. Ya, vamos a ver. La señorita Emily Castillo. Presente, profe. Rodrigo Díaz. No está. Nayeli Gajardo. Presente, profe. Marcela Garrido. No está. Profe, disculpe que lo interrumpe, pero justo se me cortó el internet. Don Rodrigo. Ya, lo pongo presente. Entonces, Marcela Garrido. Ella no está. Kathleen Grolmus. Presente, profe. Ya. Luis Núñez. Presente, profe. Ya. Fernando Palma. Javiera Sepúlveda. Presente, profe. Leia Valdés. Presente, profe. Ya. Entonces, estaría ausente Marcela Garrido y Fernando Palma. Vamos a esperar eso así un poquito por si se entera. Vamos a darle cuatro minutos más porque no es bueno que queden inasistentes. ¿Ya? Bien, como les decía, hoy día vamos a empezar a usar el sistema de Fontana. ¿Todos se acuerdan de su clave y cómo ingresar? ¿Jóvenes? Sí, profe. ¿Alguien no se acuerda cómo ingresar al sistema? ¿Alguien no se acuerda cómo ingresar al sistema? ¿Ya? Cerramos la lista con la asistencia aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ingresar al sistema de Fontana. Lo voy a dejar de compartir un poquito. Ahora vamos a compartir de nuevo para que se recuerden todos de cómo se entraba. Entonces, arriba teníamos que escribir www.defontana.com Seleccionábamos Chile. Iniciábamos sesión. Usar antiguo acceso. Servicio dedicado. Enac. Ingresar con credenciales tradicionales. Enac 001. No, ¿cuál era el nuestro? Enac 001 o 002. Enac 002. 002, eso. El otro, contabilidad 001. Aquí es alumno, guión bajo el número. Y la clave es 033, ¿cierto? Ahí. Y entramos. Perfecto. Perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a configurar nuestro inventario, ¿ya? Vamos a configurar el artículo que vamos a vender, ¿les parece? Y para eso, vamos a configuración. Esto ya lo habíamos visto ya, pero lo vamos a repetir. Vamos a inventario. Vamos a inventario. Configuración de inventario. Artículo. Y aquí, en los niveles, tiene que haber un nivel y largo 5. Es el que vamos a usar nosotros. Porque es más fácil, porque no los voy a complicar con códigos muy complicados. Revisen, por favor, en su configuración, si tienen esa definición. Si no la tienen, la crean, por favor. Tienen toda la... Ya, de nuevo. ¿Ya? Por favor, vean la pantalla para repetirle y que justamente la idea es que lo vayan haciendo. Entramos a configuración, ¿ya? Nos vamos a inventario. Configuración de inventario. Aquí se nos abre configuración de inventario arriba. Seleccionamos artículo. Y aquí, selecciona largo 1, niveles 1. Y aquí le ponen 5. Y lo graban, acá abajo. ¿Cierto? Ahí. ¿Ya? ¿Ya? Ò month ya. ¿Ya? ¿Ya? ¿A� tiempo ya? ¿Ya? ¿Ent whía? ¿Pero? Gracias. ¿Lo pudieron hacer? Sí, profe. Ya. Miren, ahora ya lo tienen grabado. Entonces, ahora van a volver donde están. Ve que hice inventario, ya aparece uno, ya no lo pueden mover, cinco. Y acá abajo, aquí abajo, dice la cuenta que van a imputar cuando contabilicen una factura. Y eso se ve aquí. ¿Qué número le aparece ahí? ¿Alguien que me lea el número o la cuenta? A mí me sale como facturas por pagar curso. Muy bien. ¿Cómo lo tengo yo ahí? A mí me sale por pagar curso. A usted le sale por pagar. Ah, ya, no, es que seleccionase. ¿Es lo mismo? Sí, usted selecciona los tres botoncitos ahí, va a poder escoger la cuenta. Pero lo importante es que esté una cuenta creada de facturas por pagar. Eso es lo importante. Puede ser curso, puede ser la que está definida. Pero lo importante es que esto, lo que estamos diciendo, ¿contra qué se va a contabilizar el registro de una factura? Y aquí, miren lo que dice. Facturas por pagar, ¿cierto? ¿Pero qué estamos contabilizando nosotros? Ventas, ¿cierto? ¿Qué cuenta es la que deberíamos utilizar ahí entonces? Vamos a probarla y después la vamos a modificar. Necesito que sepan que aquí dice facturas por pagar. Yo dejé esa cuenta también. Usted tiene facturas por pagar curso, pero lo vamos a dejar ahí. Y vamos a ir a generar una venta, ¿ya? Entonces, para generar una venta, ¿ustedes se crearon como clientes? ¿Jóvenes? Sí. Ya. Si están creados como clientes, entonces vamos a ir a emitir una factura de venta, ¿ya? Entonces vamos a ir a venta. Primero, vamos a incluir un artículo. Vamos a ir a ventas, artículos. Maestro de artículos, ¿lo ven? Filtros, buscar. Y aquí vamos a ver artículos que están creados. ¿Ustedes ya tienen artículos creados? ¿Cómo es eso, profe? ¿Perdón? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo es eso? Sí. Ya. De nuevo. Vamos a ver si tenemos algún artículo creado en nuestro sistema, ¿cierto? Nos vamos al módulo de ventas. Clientes y productos. Artículos. Filtramos. Buscamos. Y ahí me aparecen todos los artículos que yo tengo creados. ¿Le aparecen artículos a ustedes? A mí no. Ya. Entonces, va a crear este artículo. El código que vamos a crear va a ser A1001. Ese que está ahí, ¿lo ven? Póngale artículo de prueba y vale mil pesos. Entonces, lo ponen en nuevo. Yo lo voy a poner ahí para que ustedes lo vean. Nuevo. Acá ponen A1001. Y aquí le ponen artículo de prueba. Y acá abajo, acá le ponen el precio de venta. Mil. ¿Lo vieron? ¿Dónde va el precio, profesor? Abajo. Si usted baja, dice, arriba dice identificación, después dice ventas y dentro de ventas, abajo dice precio de venta. Ahí. ¿Ve? Ya, esperemos un poquito. Ya. Ya, profe. ¿Está listo? Sí. ¿Alguien ha tenido problemas para crear el artículo? Y le dan grabar. Abajo. ¿Cierto? Lo graban. Ya. Y les tiene que salir el mensaje registro grabado con éxito. ¿Lo vieron? Sí, profe. A mí sí me salió. Perfecto. Sí, profe. Ya. Entonces, ya que está grabado, ahora ya tenemos creado un artículo en el maestro de artículos, ¿cierto? Con la identificación, el nombre y el precio. Ahora vamos a ir a clientes y productos. Venta. Lo pueden seleccionar ahí. Vamos a listado de documentos. ¿Lo ven? Lo seleccionan. Y ahí debieron aparecerle todas las boletas que ustedes pueden haber emitido en alguna ocasión. ¿Cierto? ¿Tienen alguna emitida? Yo no, profe. Ya, perfecto. Yo tampoco, profe. Vamos a ir ahora a la derecha arriba. Dice nuevo, ¿cierto? ¿Lo ven? Sí, profe. Lo seleccionan. Y van a seleccionar aquí. ¿Ven? ¿Se puso negro o ven un formato de boleta que estoy mostrando? Se ve un formato de boleta. Lo vimos que no solo nosotros. Perfecto. Entonces aquí, en este formato, van a seleccionar boleta de venta afecta, porque podrían seleccionar factura de venta afecta, pero va a pedir la firma electrónica. Déjeme ver. Profe, ¿se le puede poner una fotito? ¿Cómo una fotito? ¿Ando dice, inserta aquí tu logo? Lo que quieran. No, sí. Lo que gusten. Ustedes pueden experimentar con esto y agregar todo lo que gusten. No hay problema. Si la idea es que aprendan a usar el sistema de emisión de facturas, pero como hay un problema técnico, no se puede usar el sistema de emisión de facturas, por eso estamos usando el sistema de boleta de venta afecta, ¿ya? Porque no hay otro sistema. Déjenme ver si habilitaron algo. ¿No? Ya. Usemos factura de venta, factura de venta afecta manual. Usen ese. Ahí apareció ahora. Seleccionen factura de venta afecta manual. ¿No? ¿Lo vieron? A mí no me sale, profe. En la flechita ahí, cuando usted selecciona, no le aparece, debiera ser el segundo. Dice boleta de venta afecta y factura de venta afecta manual. ¿No le aparece? No me sale, electrónica, factura afecta, RS, electrónica, factura de venta, exenta, electrónica, NC, afecta. Entremos de nuevo. Pinche ahí. No se me aparece la misma que la Javiera. ¿No le aparece? ¿Le muestro la pantalla, profe? Ya, por favor. Ya, yo voy a dejar de compartir, muéstrame ustedes. Ya. Yo le voy a compartir pantalla. Me pide que me dé permiso para compartir. Sí, eso estoy. Listo, ahí ya le di permiso. Ya. ¿Me avisa cuando taqué? Sí, ya está compartiendo ya, pero ahí veo. Ya, mire. Ahí sale boleta de venta, pero no sale manual en ninguna. Ah, y al final sale guía de despacho manual. Esa no, ¿cierto? No, no, esa no. Mire, y no es lo mismo que me aparece a mí. Ya. ¿No será porque le puse el loquito? No, 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 no. No, eso no, 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 no significa nada. No, no es por eso, porque a mí tampoco me aparece. No, no, no es por eso, no. Mire, no sé qué pasa en el sistema de que el mío lo permite, así que vamos a trabajar con la boleta de venta nomás. ¿Les parece? Yo voy a hacerlo igual que ustedes, pero no sé qué pasa. Ya. Entonces voy a seguir compartiendo yo. Y vamos a crear entonces una boleta de venta afecta. Boleta de venta afecta. Y vamos aquí a seleccionar primero a quién le estamos vendiendo, ¿cierto? Nombre o root. Entonces aquí ustedes pueden escribir su nombre o su root. Porque ustedes se crearon, ¿cierto? Y se dan cuenta cuando ustedes escriben los primeros nombres, abajo aparece el nombre y el root. Y ustedes lo seleccionan. ¿Ya? Después viene la condición de pago. Y aquí le vamos a poner contado. Ustedes chequen, ponen las primeras palabras y después tienen que seleccionar la opción. El vendedor, vamos a poner vendedor, porque no tenemos un vendedor creado, ¿cierto? El documento asociado, que está aquí, lo vamos a dejar en blanco. El producto lo podemos seleccionar. Vamos a escribir A. Y ahí aparece A artículo de prueba, ¿cierto? Lo seleccionamos. Vamos a dar puesta 10 unidades aquí. ¿Ven? Tienen que tener cuidado porque las cantidades, dice 10 unidades. ¿Ya? ¿Todos van ahí? ¿Alguien está atrasado? Yo, profe, es que me di cuenta que no me tenía como clienta a mí. Ah, ya. ¿Creece como clienta? ¿Sabe crearse como clienta? Sí, profe. Sí, sí, sí. ¿Creece como clienta? ¿Alguien más está con algún problemita como la compañera? No, profe. Yo estoy en el tema de ingresar las unidades. Ya, perfecto. Ahí ingrese 10 unidades. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No, profe. Ya, profe. Ya, profe, listo. Ya, muy bien. Entonces, ponemos ahí las 10 unidades, me va a dar 10.000 pesos ahí, ¿cierto? Y le ponen aquí facturar. Aquí le va a pedir el centro de negocios, y en el centro de negocios vamos a poner ventas. Escribimos ventas ahí, y seleccionamos ventas, y lo guardamos. Ahí aparece un mensaje que dice que la boleta está generada, y se abre una pantalla, no sé si la ven. ¿La ven? ¿Jóvenes? Ya. Esto es lo que le da, ves que aparece ahí, factura de venta, ahí está el número, y ahí está el monto, ¿cierto? Ahí la estamos viendo. Pero también la podemos ver acá, vamos a ir al listado de documentos. ¿Profe? ¿Sí? ¿Es normal que salga local no existe? No, tiene que ponerle ahí local, casa matrices, que aparece alguno. Sí, profe, a mí también me dice, el local no existe. ¿En la factura? Espérame, espérame, espérame. Y cuando uno lo quiere grabar, dice, el local no existe, y no dejo de grabar. Y no lo, no lo, no selecciono un local. ¿En documento asociado? No, 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 a ver, vamos a verlo de nuevo, ya. Espérame, está la fecha, obviamente, ¿qué es la fecha de hoy día? El nombre que es el de nosotros, vencimiento, la fecha, condición de pago contado, vendedor, vendedor. Vendedor, vendedor, exactamente. ¿Y dónde va el local? No, no debería aparecerles. No pide al local, porque si le pongo facturar, me pide el centro de negocio. Muéstrame, muéstrame, por favor, comparta conmigo el, comparte conmigo. Ahí estoy. Espérame. ¿Se ve? Sí. Mira, mira, ahí están todos los datos. y aquí el artículo de prueba las de unidades yo le pongo facturar me pide el centro de negocio usted dijo que era el de ventas y le pongo guardar y ahí me sale como error local no registrado cuando creó al cliente le puso de que local le iban a despachar si seguro? vamos a ver el cliente muéstrame los clientes cliente y producto cliente ya aquí está edítelo edítelo se maneja bien usted no hay problema no lo creas ahora nomás después de la prueba voy a flexionar no ya más abajo ahí está local ninguno ahí tiene que seleccionar uno no sale más para seleccionar más que ninguno no tiene ninguno creado y documento de venta ya vamos a crear un local entonces ya vamos a documento de venta ahí está sí no no porque lo estamos seleccionando ya vamos al local vamos entonces a configuración ya ventas ventas esperenme empresa vamos a configuración empresa sí déjeme verla sí déjeme que esté completo los datos giro ya vamos ahora entonces a ventas a ventas botón de venta sí bueno la misma configuración vaya a a inventario déjeme un segundito que lo estoy revisando a verlo inventario inventario sí ahí estoy configuración compras y ventas sí ahí deberá estar pero no se preocupe veamos veamos primero inventario déjeme ver el inventario ya muéstemelo no se le abre nada o está lento en su equipo en inventario me abre su configuración de inventario ah ya vamos a configuración de inventario quiero ver algo ya ahí está artículo sí nivel uno perfecto vamos a bodegas ahora bodegas bodegas central perfecto está creada la bodega sí ya vamos ahora ventas y compras ya local ahí vamos a ver qué local tiene creado no hay local ya cree uno vamos a ponerle nuevo nuevo ya póngale local uno código uno no local uno escribe local uno escriba ya abajo descripción local uno y en inscripción ponga ponga cualquiera ese mismo ya es centro de negocio ventas selecciona ahí y va a poner ventas y aquí está no te buscas hola profe hola buenas me salió edítelo de nuevo va a tener que crearlo de nuevo local local sí nuevo código local uno ya pues déjame escribir póngalo con mayúsculas si quiere para que ventas aquí está ahí y bodega de despacho seleccione una bodega central creo que decía bodega central seleccione una esa selección espérame que no me deja ahí está ya ahora la graba grabar listo vamos vamos entonces a la emisión de la boleta nuevamente ya entonces sería ventas sí me deje a ver si me acuerdo ya ah te volviste chistoso ahí está listado de documentos ya ya se fundió escucha que pesado ahí sí ya no no había documento era la boleta cierto ahí era nuevo ya sí esto es bien intuitivo así que no se preocupe ya aquí está mi super logo están los gatos ya que era yo que yo pongo ahí ahí sale la dirección la condición de pago es contado ahí está el vendedor 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 ahí el producto era mil aquí está a 101 artículo de prueba la unidad de aquí ahí eso eran 10 debería ser así espéreme ahí ahí ok ahí está y ahí facturar ya ventas el centro de negocio espéreme ¿verdad? ahí está un facturador me dejo también a mí ¿perdón? también me dejo guardar a mí ahora claro no es que faltaba crear por eso que lo inconveniente de estos ERP es que todo antes de emitir una factura de venta de compra tiene que estar todo parametrizado y cuando el sistema le da un error significa que hay algo que no está definido ¿cierto? bien ahí tiene usted la boleta de venta ¿ya? ahora creen solitos una boleta por mil artículos y me muestran las boletas se las voy a pedir a todos que me las muestren así que no pueden hacer lo mismo que hizo recién ¿cierto? sí pero ahora con mil artículos ya provee se los voy a pedir a todos así que todos tienen que hacerlo todos me tienen que mostrar la boleta ¿no? 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 Gracias. ¿Listo, profesor? Ya. Esperemos que terminen los demás compañeros. Ya. Comparta, entonces. ¿Quién me dijo? ¿Listo? Yopi. Ya. Muéstrame su boleta. Entonces, ya sé. Déjenme anotar. Voy a ver la boleta de Javiera. Ya. Vamos a ir. Uno por uno. Javiera primero. Ya. Perfecto. Muy bien. Cierrela nomás. Ya. ¿Quién me dijo que también la tenía lista? Yo, profe. Emili. Ya. Muéstrame la boleta. Ya. Ahí está, profe. No la veo todavía. Ahí la veo. Ya. Ahí están los míos. Sí. Perfecto. Ya. Deje de compartir nomás. Ya, profe. La señorita Kathleen, ¿está por ahí? Sí, profe. Profe, pero tengo problemas con mi computador. Está pegado. Ya, vamos a darle más tiempo. Ya, gracias. La señorita Leia Valdés, ¿está por ahí? Yo creo que tengo un problema en mi computador. Por eso no lo hice. Estoy aquí de mi teléfono. No sé si funcionará de punta en el teléfono. Ya, no. Es muy difícil que lo pueda hacer desde el teléfono. No funciona. Yo ya lo intenté hacer por el teléfono y no funciona. Ya, no. Tiene que ser. Tiene que tratar de hacerlo por un computador. Don Luis Núñez. Profe, yo lo hice, pero estoy del celular. O sea, estoy en el Zoom del celular, pero tengo un computador aparte. Ya. ¿Y no lo puede...? Lo que puede hacer es iniciar el Zoom del computador. ¿Ya? Hágalo, porque me interesa que todos hoy día sean capaces de emitir una boleta. Porque la prueba, la próxima, normalmente es solo ejercicio y es individual. ¿Ya? Ahí está entrando. Ahí está. Ahí está. Me dice que esta reunión está... Ah, no. Esta no era. Está entrando a la reunión equivocada. Sí. Sí, pasa. Así que no se preocupe. A ver, ahora... Contabilidad... Llego... Enlace. Ahora. Lo voy a... Ahí lo ha admitido Luis. Ahora puede entrar. El audio... Mal... Yo... Eh... Compartir. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Perfecto, Luis. Eso es lo que necesita verificar. Deje de compartir. La señorita Nayeli Gajardo tiene un problema técnico que me avisó por WhatsApp, así que se está integrando la señorita Marcela Garrido. ¿Alguien más que lo tenga hecho, por favor? Porque solamente tres lo han visto. Por favor, me dijo Rodrigo que tenía problemas con internet. Ya. ¿Alguien más que lo tiene hecho que quiera mostrar su boleta? ¿No? 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 Bueno. Ya, jóvenes. Entonces, el objetivo de la clase de hoy día era mostrarles a ustedes... Voy a compartir de nuevo el sistema de Fontana. Y vamos a ir viendo los informes que se pueden sacar de boletas, ¿ya? Ya que tienen todas unas emitidas. Vamos a ir a listado de documentos, ¿cierto? Donde ustedes pueden ver las boletas que emitieron. Ahí debieron aparecer las dos boletas que ustedes emitieron. Una que era muy chiquitita y una que era ya por más artículos. ¿Ya? ¿Ven el informe? O sea... Me mencionan las dos. Las de las dos, ya. ¿Qué preferido? Si ustedes ven a la derecha, hay tres puntitos que son esos. ¿Cierto? Y ahí ustedes, si seleccionan Vista Previa, van a poder ver la boleta que acaban de emitir. Entonces, pueden seleccionar a la derecha y van a poder ver la boleta que van a emitir. ¿Ya? Después, tenemos informe de ventas. Donde ustedes van a poder sacar distintos tipos de informes. Está informe de venta, resumen de venta, valores de venta, ranking, comisiones, cuentas de venta. Cuentas por cobrar, análisis por cliente, estado de cliente, libro de venta y guía, lista de precios. ¿Cierto? Todo eso ustedes podrían sacarlo. Vamos a partir con informe de ventas. Entonces, vamos a ver todos los clientes en el periodo del 1 de septiembre al 22 de septiembre. Y vamos a ver la vista previa. Ahí debiera abrírseles una pantalla emergente donde van a aparecer las boletas que ustedes tienen emitidas en ese periodo. ¿Cierto? Tienen, por ejemplo, aparece el root mío o el root de ustedes y al lado van a aparecer unos montos. ¿Ya? Si ustedes pinchan el root, van a aparecer las dos boletas que se emitieron ustedes, ¿cierto? Ahí está el detalle de las boletas que se emitieron. ¿Lo pudieron ver? Yo sí, profesor. Ya. Entonces, ese es el informe que estamos viendo ahora. Entonces, tenemos informe de ventas. Acabamos de ver el informe el primero, que es informe de ventas, que es donde se detalla las ventas por cliente. Después vamos a ir al segundo que dice resumen de ventas. Y aquí también vamos a ver todos, ¿cierto? Vamos a ver septiembre solamente. Y vamos a ver vista previa. Seleccionan septiembre. Y ahí debiera aparecerles el listado. No existe movimiento en el rango seleccionado. No sé qué pasó ahí. Déjenme ver atrás. Espero que la haya embarrado yo aquí. Todos. Y eso. Resumen de ventas. No aparece. Algo pasa con el módulo resumen de ventas. Clientes. Vamos a seleccionar nosotros. Vamos a seleccionar nosotros como clientes. Vamos a ver Héctor. Y vamos a ver. Vista previa. No aparece. No, no sé qué problema podrá tener el generador de ventas. Pero vamos a ver valores de ventas. Y también vamos a ver lo del valor de ahora, ¿cierto? Y ahí aparecen las ventas que se hicieron, ¿cierto? ¿Les aparecen? Aparece el root, el nombre de ustedes y el artículo que se vendió, el valor máximo y el promedio de la venta. ¿Cierto? Que es el mismo que se efectuó. ¿Ya? Después, vamos a ir a ranking. No debería aparecer nada. Déjenme verlo. Sí, aparece el ranking. Aparece el deber que le pusimos a un vendedor. Está puesto el vendedor. Comisiones. Vamos a ver si están definidas comisiones. No, no están definidas las comisiones. Cuántas por cobrar. Vamos a ver. Estamos inspeccionando todos los datos que aparecen en el módulo. Hay que ingresar una fecha. Déjenme poner aquí una fecha. Vamos a poner desde el primero al 22 de septiembre, ¿cierto? ¿Cierto? Vamos a ver la lista previa. Tampoco está definido. Así que no hay problema. Y vamos a ver de nuevo. Análisis por cliente. Uno en particular. Y vamos a seleccionarlo nosotros mismos para que aparezcamos ahí. ¿Cierto? Y vamos a ir a lista previa también. De aquí están mal definidos todos los informes, pero vamos a ver el estado de cliente. Hay muchos que lamentablemente no están definidos porque como este es el de alumno, no está. Vamos a usar uno en particular. También nos vamos a seleccionar nosotros mismos. Y vamos a ver la vista previa. Tampoco está definido. Bien. Entonces, en esto vamos a ver solamente el informe de ventas. Ya. Déjenme ver el lista de precios, si es que está definido. Vamos a ver si está lista de precios. Bueno. Bien. Tampoco está definido. Ya. Entonces, en el informe de lista de precios, o en el informe de ventas, solamente vamos a trabajar con el informe de ventas. ¿Ya? Con ese vamos a trabajar. Bueno, eso es todo el proceso de emisión de una boleta o de una factura. Yo les voy a mostrar ahora cómo se emite una factura, porque ustedes lamentablemente no tienen el, 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 el habilitada la opción. No sé qué pasó, pero lo vamos a revisar. ¿Ya? Entonces, yo voy a poner nuevo. Vamos a seleccionar acá. Factura afecta. Vamos a seleccionar. Voy a seleccionar yo como cliente. Condiciones de pago contado. Y vamos a poner acá. Voy a poner A. Y voy a poner unos 500 artículos. ¿Cierto? Para que aparezca bien. Y vamos a facturar. Faltan datos en el encabezado, me dice. ¿Qué me falta? Déjeme ver. Ah, el vendedor. Ya. Creo que ahí está todo. Centro negocios. Vamos a poner ventas. Y ahí estaría emitida la factura, ¿cierto? Y ahí está emitida la factura. Vamos a ir al listado de documentos. Ahí ven que está la factura 1. Ahí se ve. Pero vamos a ir al listado de documentos. Y vamos a revisar la factura 1, ¿cierto? Ponemos los tres puntitos. Y la vemos la vista previa. Ven. Y ahí está. Factura de venta afecta manual. Ahí está la 1. Los 500 mil pesos. Ya. Así es como debiera aparecer. Voy a ver por qué no le aparece a ustedes, jóvenes, en su sistema. Tengo que averiguar qué pasa. ¿Por qué no le aparece? ¿Ya? Yo voy a subir ahora una lista de precios para que ustedes creen distintos artículos y practiquen emitiendo boletas, ¿cierto? Entonces voy a ir. Denme un segundito. Voy a ir al curso. Y vamos a subir. Denme un segundito. ¿Ya? Vamos a subir. Gracias. 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 Déjenme ver cómo quedó grabado también. Ya. Profe, entonces este trabajo tendría que ser la próxima semana? Sí, no, no. Esto es para que ustedes practiquen. Esto es para que practiquen el ingreso de artículos y practiquen emitiendo algunas boletas con datos. Pueden crear algún otro cliente. Pueden ¿Cómo se llama? Tienen que ir adecuando sus códigos a los cinco que pusimos. Si ustedes ven aquí, esta es la lista de artículos que yo subí. El primero es el 11-0-1-0 apilable azul caja 1 0-1-1-2-0-0, pero hay unos que tienen más, tienen que ir adecuando. Entonces, por ejemplo, este tendría que quedar como el 1-104-N 1-105-N ¿Cierto? Así que estos son para que ustedes practiquen, ingresen. Aquí hay unos valores hay muchos. Ingresen los que están en amarillo. Los que están en amarillo, ingresenlo y practiquen emitiendo boletas. ¿Ya? ¿Hay algunas dudas, jóvenes? Me quedo un poco preocupado porque solamente tres alumnos me mostraron la emisión de la boleta y estas evaluaciones son individuales. Entonces, si no logran emitir la boleta, vamos a tener problemas en la evaluación. ¿Ya? Vamos a dejar de compartir. Ya. Entonces, jóvenes, esto es lo que tenía yo preparado ahora. Lamentablemente donde participaron solo tres alumnos el tiempo que tenía planificado no lo ocupo todo, pero por favor, los jóvenes que no pudieron emitir la boleta, la próxima clase se las voy a pedir. ¿Ya? Yo he anotado acá la señorita Javiera, Emily y Don Luis me mostraron la emisión de la boleta. Los demás no lo hicieron. Así que, por favor, la tienen que tener y voy a encargarle a la señorita Javiera que me acuerde, por favor, de que le pida la boleta a los alumnos en la próxima clase. ¿Ya? Ya, jóvenes, lo voy a bajar hasta acá. Yo voy a subir la grabación lo antes posible para que los que no les resultó o no pudieron hacerlo en clase lo puedan hacer y me puedan mostrar la boleta a la próxima clase. ¿Ya? Ya, jóvenes, gracias y nos vemos el próximo lunes. Lunes. Lunes, ¿ya? Que estén muy bien. Una consulta. Dígame. La nota de la prueba ya está en el portal. La nota de la prueba no la he visto. ¿De la cuál dice usted la prueba anterior? La primera prueba que tuvimos. ¿Eso fue con alternativa o no? Parece que sí. Sí, es la misma. No, no la he pasado todavía al portal docente, pero está en el aula virtual. Ya, profe. ¿Por qué? Pero ahí le apareció la nota al tiro, ¿no? ¿Sí? En el aula, espérame. Es que cuando hice la prueba me salía la nota. Ya. Pero, espérame. Porque todavía no la he pasado porque como está en el aula virtual no la he pasado todavía, pero la voy a pasar lo antes posible. No me sale la nota en el aula, profe. Me sale que está privado. ¿Está qué? Que está privado. Va, y qué raro porque debería aparecerle la nota. Ya, pero la voy a revisar y la subo, ¿ya? Ya, profe. Ya, entonces voy a dejar anotado aquí análisis de datos contables y costos ver nota en el aula. En el portal. No, en el aula nomás después sube el portal. Es que lo que pasa es que si no aparece... Para que mi papá me crea que me saqué buena nota. ¿Ah? No me crees. ¿Cómo no le vas a creer? Ya. Entonces, nos vemos el próximo lunes. Que estén muy bien, jóvenes. Hasta luego. Ya, profe, cuídese. Igual, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, jo.